Pues un evento corto, digo, con un calor tan increíble, pero bueno, la gente de Villa Rosario contenta, necesitábamos, merecíamos que los habitantes de Villa Rosario presenciaran, disfrutaran del desfile de los héroes de la patria. Definitivamente pues da como orgullo, es orgullo nacional de saber que estamos respaldados y que tenemos en esta zona de frontera y en el país un ejercicio que nos va a dar a mano cualquier movimiento. Sí, se vio la alegría de la gente y también el entusiasmo de las personas que hicieron el desfile y demostraron el poderío que tiene Colombia en su generosidad de las Fuerzas Armadas. De verdad que muy bonito, muy organizado, esto es un evento que lo que hace es unificarnos a nosotros como conologianos, sentirnos dichosos y felices de la raza que somos. Está muy bonito, está muy elegante. Importante, es importantísimo para Villa Rosario. Espectacular porque se está celebrando el Día de la Independencia de Colombia, muy buena atención, muy buena expectativa para nosotros los colombianos. Y claro, traje a la niña, mi otra niña está allá con mi mamá, se compartió en familia. Muy, muy bacano, muy bacano todo, está muy bonito y agradecido con el alcalde Villa Rosario, está muy bello todo. Y bueno, muy bien por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, aunque hizo falta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, pero bueno. Un feliz 20 de julio para todos ellos y muy bonito, muy bonito. Pues la verdad que llegué demasiado tarde, hermano, pero como buen colombiano, felicito a Villa Rosario por ese acogimiento a este 20 de julio, el Grito de Independencia de 1810. No, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita, un regalo muy bonito por parte del Ejército del Gobierno Nacional para el municipio de Villa Rosario. Disfrutamos al máximo del Grito de Independencia del 20 de julio y muy contentos, de verdad la pasamos muy chévere.